El Alcorcón jugará en la Liga adelante la próxima temporada tras un partido épico frente a Lontillén. Tras el empate a uno de la ida, la eliminatoria se puso muy de cara para el equipo valenciano que se marchó al descanso con 0-2. Pero en la segunda parte el partido se volvió loco. Íñigo López hizo el 1-2 de cabeza en el minuto 63. A falta de cuarto de hora para el final, Diego Cascón ponía emoción al choque con el 2-2. Hasta dio tiempo para que Mora fallase este penalti a falta de cinco minutos para la conclusión. Cuando todo parecía perdido para el equipo de casa y ya en el tiempo de descuento, Álex en propia puerta hizo el 3-2 definitivo con el que el estadio de Santo Domingo enloquecía. Al finalizar el choque el entrenador del Alcorcón, Juan Antonio Anquela, se mostraba emocionado y apuntaba cuál era la clave de lo que acababa de conseguir su equipo. Yo creo que hemos puesto la guinda al trabajo de todo el año. Y como siempre, sufriendo hasta el último segundo y sin dejar de creer en nosotros mismos. Ha sido todo el año así, no es el primero, ni el segundo, ni el tercer partido que hemos ganado en el último minuto y a la heroica. Y creo que este equipo siempre arriesga. Y mira, hoy hemos arriesgado y hemos tenido la fortuna de conseguir lo que, bueno, creo que no lo merecemos. El Alcorcón ha hecho historia y la próxima temporada disfrutará por primera vez de lo que significa jugar en la Liga Adelante. ¡Gracias!